qué están los ingredientes son ingredientes muy sencillos para una receta muy fácil y muy rica vamos a empezar en la estufa de gas de tu casa o eléctrica lo que sea vas a poner en la parte más pequeña y con la llama al mínimo el fuego más bajo que tengas y en una olla vas a poner 10 partes de leche yo en este caso tenía leche semi-escremada y deslactosada no importa la que tenía vamos a utilizarla igual va a quedar muy rico si tienes entera no hay ningún problema tiene más grasa pero no está nada malo entonces tengo canela en astillas eso lo va a infusionar va a soltar todo ese sabor y muy rico igual el clavo de olor recuerda no excederte que son muy invasivos y tenemos esencia de vainilla eso también le da un toque muy muy bueno vamos a dejar eso ahí a fuego lento se van incorporando los sabores y vamos a agregar una parte de arroz así es una sola parte de arroz y vamos a poner esto a fuego lento a que absorba por durante 40 minutos una receta de una hora entonces para eso inicial serían 40 minutos y ahí vayan incorporando los sabores y mira que cuando el fuego se va aumentando crea como esta nata entonces tienes que estar muy pendiente para que no se te pegue el arroz no puedas ir poniendo la parte de abajo y revolviendo la verdad hay que estar es una receta que hay que estar pendiente de ella pues porque si no se te vuelve un engrudo entonces esa no es la idea ya pasaron los 40 minutos y pones una parte de azúcar porque si la pondrías si la pones antes se te quema esto hay un caramelo entonces tiene que ser en la parte final y que vas a agregar el azúcar para darle otros 10 minutos a fuego bajo va revolviendo y cada vez va quedando mucho más cremosa porque el arroz va soltando todo el almidón ahí va se ve muy bien y mira ya pasaron los 10 minutos adicionales y está súper cremosa en este punto pues ya está listo ahora quedalo reposar otros 10 minutos más entonces ahí en esta parte ya lo le apague el fuego está con la llama apagada y puse un poquito de mantequilla la mantequilla lo que le va a dar es sabor y le va a dar más brillo lo ponemos más bonito pues es lo que es el arroz con leche mira que se está disolviendo con el arroz que con el calor que había como absorbido suficiente para disolver esa mantequilla vamos a servirlo la verdad con un tazón es suficiente pues con una cucharada yo acá me he servido dos ponemos una ramita de canela y canela en polvo siempre pues como decoración y también le da muy buen sabor me gusta mucho la canela me hace muy saludable vamos a ver qué tal muy bueno está muy cremoso muy rico la verdad este es un póster que en cualquier restaurante que yo voy de una lo pido porque es súper bueno la verdad es un súper sencillo barato nada que agregar nunca lo había intentado y pasé la primera vez quedó muy bueno entonces si te gustó déjame las sugerencias a ver qué me puedes que podría mejorar bueno hay muchas variantes pero lo que quieras quiero lo que quieras y nos vemos en la próxima receta